Impulsamos el desarrollo y la generación de oportunidades para todas nuestras MIPIMES. En el marco de la Semana de APEC, el Viceministro de MIPE e Industria, César Quispe Luján, inauguró en la ciudad de Pucallpa el taller internacional Compartir Experiencias y Mejores Prácticas sobre el Acceso a Servicios Financieros, donde destacó el trabajo de acompañamiento que realiza el Ministerio de la Producción a las MIPIMES. Nosotros, en el Ministerio de la Producción, parte de la estrategia que tenemos es apoyarlo a las MIPES. Estamos presentes en toda la región con los centros de innovación. Como lo decía, tenemos aquí en Pucallpa un site que está viendo el aprovechamiento, por ejemplo, del paiche de la mejor manera. Desde el uso de sus carnes hasta sus pieles para poder hacer bienes como cartera, zapatos, su máxima provisión. Asimismo, el director del Instituto Tecnológico de la Producción, Alberto Maurer, resaltó el apoyo que se realiza a la innovación en nuestro país, sobre todo en el acompañamiento del produce para que las MIPES se fortalezcan en los mercados donde compiten. Y qué mejor que mostrar la realidad de las propias MIPES, del sector madera y muebles acá en Ucayali, y del sector alimentario, pesquero, que tenemos también acá en Ucayali, para que vean la realidad de las MIPES, lo poderosas que pueden ser para llevar adelante el desarrollo de todos los países. En otro momento, representantes de las 21 economías visitaron el site forestal Pucallpa, en el distrito de Yarinacocha, donde las delegaciones conocieron el Salón Tecnológico Forestal y los procesos productivos de la cadena de valor de la madera. Es hecha a partir de productos de especies forestales nativas, que se están diseñando y aprovechando de manera única, no solo productos de madera importados, sino nacionales con especies autóctonas, aprovechadas de forma sostenible. Cabe resaltar que durante las actividades de APEC 2024, se realizó el taller del Grupo de Trabajo de Pequeñas y Medianas Empresas, donde se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad de las MIPES, a través de la economía circular, además de la proyección y oportunidades para la región hacia Pacífico. Aquí estamos trabajando todo el proceso del tema de industrialización, la innovación y cómo estamos transformando los sectores. Van a poder escuchar en las distintas ponencias, no solamente de nuestra economía peruana, sino de las 21 economías que participan, cuáles son estas nuevas tendencias para poder apostar hacia un consumo más sostenible y hacia modelos de negocios sostenibles. Finalmente, comprometidos con el emprendimiento femenino en Ucayali, se realizó con éxito la Expo CITE Innovación Mujer en Acción, que visibilizó las buenas prácticas implementadas por mujeres emprendedoras en la cadena productiva forestal y pesquero acuícola. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.